¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Cretino. Estamos aquí con un invitadazo, ahora sí nos vestimos de gala y tenemos, pues ahora sí que a la realeza. Estamos con Silverio Palacios, ¿verdad? Y cuéntanos, son ya 39 años al frente de una agrupación como los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué sientes de presentarte en el próximo Vive Latino después de toda esta trayectoria? Son medio pendejones, pero sí, pues todos mis colegas son medio tarados. Pero pues ahora sí que hay que mantener a la familia, entonces no me queda de otra más que treparme ahí a poner este bello rostro. Especialmente como frontman, me imagino que de ahí has aprendido mucho para tus propios shows. Sí, totalmente, y además tener que soportar a toda esa pinche fanaticada de subnormales. Los aborígenes son los míos, los de ellos son subnormales. Peor, peor. Sí, pues realmente, gente que no merece por qué haber nacido en este planeta. Claro. En lugar a dudas los deberían de haber abortado a todos. Sí, sí, desde aquí les deseamos lo peor, la verdad. Has hecho colaboraciones con Laura León, has compartido, incluso hemos visto ahí algún comercial en el que sales con Paquita, la del barrio. ¿Alguna vez has pensado colaborar con Amanda Miguel otra vez? Eh, no, pues ahora sí que ese romance ya se acabó hace rato, sí, pues la gata ya no chilla. Digamos que en ese sentido ya te das por muerto. Eh, no, pues, eh, a ver, esa es buena pregunta, si estoy muerto o vivo. Está cabrón. Sí, pues sí, no es fácil, ¿no? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos en esta vida. Claro, claro. Pues te la dejamos de tarea. Empezando por ti. Perfecto, sí, 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 sí. Está cabrón, a veces no, a veces no sabemos ni en dónde andamos. No, y también toda la gente del de forma, ¿no? Pues debería de preguntarse si están muertos o vivos. Pues mira, ahí te hablabas de subnormales, nosotros sí, ahora sí que estamos bien deformes, ¿no? Ah, sí, qué bueno, ¿no? Somos parte de la fanaticada. Esa es buena noticia. Ah, huevo. Somos parte del club todos, ¿no? Claro. Oye, y cuéntame, eh, ¿tienes unos solos calzones rojos? O sea, ¿un solo par o te los vas cambiando con cada presentación? Pues un solo par suena muy bien, pero solo tengo unos. Igual para que se acumule la sociedad o para que... Pues sí, hasta que dure lo que dure, ¿no? Y pues que ahí vaya agarrando jugo. Sí. Ya cuando llega a su límite, pues lo dono a alguna campaña de, no sé, de alguna ONG. Y me imagino que es como una peste que al público, como que entre más apestoso, más sabroso, ¿no? Más se acerca a ti, a veces te hacen propuestas indecorosas, te piden ahí cualquier tipo de... Una buena mamada y cosas por el estilo, sí. ¿Y tú gustos? Pues claro. Perfecto. Pues hay que entrarle, ¿no? Soy deforme, pero no pendejo. Y cuéntanos, ¿con qué parte del cuerpo es más difícil tocar? ¿Con el escroto o con las nalgas? Con el escroto es todo un reto bastante complicado. ¿Es más rasposo o cuál es la...? Pues es una zona mucho más delicada. Claro. Hay que tenerle más cariño, pues así que, pues como tú bien sabrás, las nalgas aguantan todo. ¿Crees que tenga una sonoridad distinta que tocar con las manos o con las nalgas? ¿Es como un sonido particular el que puedes tocar? Pues sí, la sensibilidad es totalmente diferente dependiendo la parte del cuerpo, ¿no? Pues sí, sí, logramos diferentes matices. Claro, claro. Y pues ahora sí que ya entrados en tema, ¿qué prefieres que te den en los conciertos que te regalen? ¿Besos negros o Dr. Simis? No, pues besos negros, sin lugar a dudas, ¿no? Perfecto. Pero lo reciben los dos, ¿no? Sí, pues Dr. Simis como para Dua Lipa y gente que de ese calibre, ¿no? Claro. Para gente bien. Sí, 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 sí. Y también nos han contado que eres pues todo un sex symbol, o sea, parte de tu show es también como que retratar esta parte física y presumirte como el adonis que eres. Ajá. ¿Has pensado sacar tu propio calendario sexy para inspirar a los mecánicos o a la gente que se dedica a las labores diarias en esta ciudad? ¿Al vulgo? Ajá. ¿Para que se excite el vulgo? Sí. Sí, lo he pensado, pero pues ahora sí que, pues hasta el día de hoy, pues mis pinches managers son una bola de pendejos. Pues entonces, pues, a ver, estoy empezando una nueva fase en mi vida. Claro. A ver qué resulta, espero pronto tener un calendario para todos. Sí. Para que se puedan masturbar a gusto. Digo, si no han salido en esa parte, a lo mejor cambiar de managers, ¿no? Para que salgan esas oportunidades. Es lo que acabo de hacer hace unas semanas y entonces, pues realmente tengo esperanza de tener un calendario pronto. Nos dijeron que venías promocionando algo además de tu guapura. Efectivamente, venimos promocionando la deformidad. Ajá. Perfecto. Nada más ni nada menos que Esmalte y Satán, nuevo material de su majestad imperial, hecho durante la pandemia y en colaboración con Caníbal. Entonces, nos vestimos de gala. ¿Qué nos puedes contar sobre estas dos rolas? Sí, no. Muchas gracias. ¿Qué te puedo contar? Pues Satán es una oda a la música disco y varios experimentos que se encargó de realizar la CIA en esa época. Y, ¿qué más? Y esmalte, que pues es puro fetiche. Perfecto. Sí. Bueno, Silberio, pues de verdad muchísimas gracias por venir. De parte del deforma estamos, este, pues halagados de tener una majestad imperial. Este calibre. Sí, 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 sí. Nada más deforme que esto. Y nada más para finalizar, queremos regalarte aquí un kit. Este, creemos que son algunas cosas que te pueden servir en tus conciertos. Y si bien no a ti del todo, a lo mejor a tus, a tus fans, ¿no? No, pues de hecho no solo en mis conciertos, sino en este momento. Perfecto. Sí, pues venía así como a pelo. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí que es todo tuyo. No sabemos si hagas uso recurrente de este tipo de productos, pero pues te los queremos obsequiar para, para que también tengas ahí un contacto con, con la limpieza de vez en cuando. No, es que amable, no, pues sí, falta, falta que me hace. Muchísimas gracias, Silberio. Te agradezco muchísimo el cariño y el gran detalle que, pues, no voy a llorar porque no se lo merecen. Perfecto. Enhorabuena. Señores, ustedes lo han visto, el señorazo Silberio, en el deforma. Muchísimas gracias. Te esperamos que sus fans próximamente estén limpios. Laven las pinches nalgas. A huevo. Muchas gracias. Laven las pinches.